A ti, la condición de ti, lleno, oculta no mentir, mentir, te respeto el tenor de una historia de amor, contar de lo que haya encontrado el olvido y de momento cambiaste mi vida con un buen esfuerzo. Nada, no recordaré besos ni tu cuerpo de nada, pero el hueco vacío y no queda la nada, ni siquiera dudando ni de estúpido sueño que tenía contigo, no habrá nada de ti, nada de ti. Adiós, nada te quedará. 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 Gracias, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que vayan y esta canción se llama Te Daría Mi Vida. 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 Te Daría Mi Vida.